¡Ve, ve! Bueno, pues como todos sabéis. Temple cumple 10 años. Lo hemos llamado nuestra mayoría de edad. Y bueno, esto es así porque nos sentimos vivos, sentimos que hemos madurado, que hemos crecido, pero no nos hemos alejado de la esencia de la barra. De lo que esto ha sido y de lo que significa para nosotros. Llevamos años compartiendo momentos con grandes personas que nos han hecho sentir grandes a nosotros. Al menos más grandes de lo que pensábamos que llegaríamos a ser nunca, ¿no? Hemos visto pasar por nuestro lado decenas de bandas que cambiaron su nombre una y otra vez, ajustándose a la moda pasajera, escuchando sus halagos y sus críticas. No sé si de cara a los demás somos algo más que eso, pero estoy seguro de que para nosotros sí. No se trata de un grupo de personas que tocan y hacen canciones. De hecho, no somos la banda que hace más canciones de aquí y lo sabemos. Tampoco sé qué será de nosotros mañana, pero sé que hoy esto es todo lo que quiero que sea. Eso es todo.